¿Qué es el equipo de la asociación? ¿Qué es el equipo de la asociación Deportiva Municipal Grecia que son quienes tienen la administración del club? Así es como nos lo ha hecho ver el licenciatario puesto que el contrato de administración que tenían ya lo dejaron sin efecto. ¿Podría presentarse este tipo de procesos en otro club? Sí, en eso es importante aclarar que el periodo de otorgamiento de las licencias no necesariamente termina ahí. Es decir, la licencia se otorga porque efectivamente un club cumple con los requisitos legales de infraestructura, deportivos, administrativos y financieros y entonces se le otorga la licencia. Si en el transcurso de ese tiempo la licencia sufre algún cambio porque cambiaron de sede, porque cambiaron de nombre, porque hay nuevos propietarios o porque van a dar el club en administración, bueno, esos son supuestos en los cuales inmediatamente se activa un procedimiento de oficio o a solicitud del mismo club porque está notificando al comité de licencias, en donde nuevamente la licencia tiene que revisarse, porque hay algo de tal importancia para que ese club siga participando que la licencia tiene que revisarse, que fue lo que pasó en este caso, ¿verdad? ¿Vuelve o recupera su derecho a participar el equipo de Grecia? Sí, desde el momento en que ha sido notificado por parte del comité de licencias, tanto el equipo como la liga a la cual pertenece, en este caso la Unafut, el equipo queda habilitado para volver a competir. Gracias.